Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo otro video muy importante y es que saber para postillar documentos en el exterior, actualizado en este abril del 2021. Y primero que nada les comparto la siguiente información aclarando que es solo mi análisis basado en mi experiencia personal, estando esta información actualizada en abril del 2021. Continuemos. Número 1. ¿Se puede postillar documentos venezolanos en la Embajada del Extranjero? Y la respuesta, estimados amigos, dependiendo del país. La respuesta es sí. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela autorizó a la misión diplomática en Buenos Aires y otros 12 países a prestar el servicio de verificación de documentos para la emisión de apostilla. Continuemos. Segundo punto. ¿Cuáles son los países donde pueda postillar? En la Embajada del Extranjero. Y la respuesta es Argentina, Chile, Ecuador, España, Alemania, Portugal, Austria, Panamá, Perú, Turquía, Mali, Guinea Ecuatorial y Polonia. Son los países donde los venezolanos pueden tramitar la postilla en esa embajada. Sin embargo, los interesados deben consultar a los consulados venezolanos habilitados en esos países para conocer si el proceso fue reiniciado en medio de las restricciones por el COVID-19. Continuemos. Punto número tres. ¿Cuáles son los documentos que puedo apostillar electrónicamente completamente online? Aclaro algo muy importante. La postilla electrónica está siendo implementada gradualmente y permitirá realizar todo el proceso desde cualquier computador. Pero por ahora, los antecedentes penales y la certificación de datos para efectos consulares de la licencia de conducir son los únicos dos documentos con la postilla electrónica de Venezuela. Aclaro este tercer punto porque me lo han preguntado muchos compañeros. Y me dicen, pero los antecedentes pueden solicitar uno online y pueda apostillarlo online, sí, los antecedentes. Y la licencia. La licencia de hace algunos meses también se está haciendo completamente online. Pero son solamente estos dos documentos. El resto hay que hacerlo presencialmente en Venezuela o en las embajadas del extranjero, solamente en los países que permita hacerlos en la embajada. Continuemos. Punto número cuatro. ¿Qué documentos puedes apostillar en las embajadas? Las embajadas autorizadas para este trámite hasta el momento se pueden apostillar casi todos los documentos. como actas de matrimonio, actas de soltería, actas de nacimiento, actas de defunción, poder notarial, títulos secundarios y universitarios, entre muchos otros. ¿Cómo puedo solicitar cita para apostillar en las embajadas? Primero, para tramitar la postilla debe, en primer lugar, solicitar una cita en el sistema de legalización y apostilla. Luego, el registro en el sistema y la solicitud de la cita se realiza de acuerdo con el terminal de la cédula de la identidad venezolana, 0 y 1, los días lunes, 2 y 3 martes, 4 y 5 miércoles, 6 y 7 jueves, 8 y 9 viernes, los días sábados, los terminales, 0, 1, 2 y 3, mientras que el domingo, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, para ingresar al sistema es igualmente como si fueran a apostillar en Venezuela. Es el mismo proceso hasta el momento. Luego de ingresar al sistema debe cargar la información solicitada según el documento que sea apostillada y en este momento es cuando deben indicar la sede consular donde quiere ser atendido, Argentina, Chile, España o donde se encuentre. Continuemos. Posteriormente, el sistema le adjudicará la cita y le enviará un correo electrónico informándole la fecha en la cual debe asistir a la sede de la embajada en Buenos Aires, por ejemplo, en mi caso, así como los documentos que debe presentar. Aclaro un punto muy importante. Mucho cuidado al momento de colocar su correo electrónico. El correo electrónico que colocaron al momento de registrarse en la página de legalización y apostilla, traten de no olvidarlo. Siempre tengan su correo a la mano, nunca lo olviden, porque es un poco difícil resetear estos datos en el SANE, la página de legalización y apostilla, el SAREN, antecedentes penales. Traten de tener un correo electrónico estable y no olvidarlo y no perder nunca el acceso a este. Continuemos. ¿Puedo también legalizar en la embajada? Y la respuesta lamentablemente es no. Todo documento que se lleve para apostillar debe estar respectivamente legalizado ya en Venezuela. Los documentos deben ser los originales. Importante. Y el día de su cita debe asistir personalmente e identificarse con su cédula de identidad o pasaporte venezolano original y copia. Y lleve los documentos que quiere apostillar originales. Y la apostilla será entregada en un plazo no mayor de 10 días. Algo muy importante, este punto, sea una identidad venezolana o pasaporte venezolano. Hay muchos que después que estén en el extranjero, los pierden, se los roban, los dejan vencer y no le prestan atención. Amigos, traten de mantener su documentación venezolana al día. Es algo muy importante. Y si aún no han salido de Venezuela, yo siempre le doy una recomendación a los conocidos, a los allegados que salen del país. Y yo les comento lo siguiente. Cuando yo me fui del país, mi cédula vencía en 2, 3 años. Tenía tiempo. Más sin embargo, yo tuve muchas semanas, me atrevo a decir casi 2 meses, detrás de un operativo de cedulación y yo saqué una segunda cédula. Yo me fui al extranjero con la cédula más cercana a vencer y dejé todavía una cédula en Venezuela. Igualmente hice con las licencias de conducir. ¿Qué le quiero decir con esto? Traten de tener siempre doble documento en todo. Van a solicitar una parte de nacimiento para postillar. Van a Perú, van a Argentina, van a Chile. No soliciten una, soliciten dos. Y si pueden solicitar tres, cuatro y solicitarla para otro país cercano. Háganlo, porque es algo muy común que después que salen del país, llegan primero a un país, prueban suerte y después van a otro. O sea, ser inmigrante no es fácil. Es algo que no a todos nos va bien a la primera. O simplemente no es que no nos va bien, pero nos alcanza por lo menos para enviarla a nuestras familias. Pero debemos salir preparados, tomar precauciones para las exigencias de estos nuevos países, ya que día a día nos ponen más exigencia en la parte legal. Algo muy importante que preguntan, siempre se ven y están preguntando. ¿Cuál es el costo de estas apostillas en las embajadas? Bueno amigos, les comento lo siguiente. El costo de las apostillas en las embajadas es en dólares. No importa si se encuentran en Argentina, en Chile, no. El costo es en dólares, es la moneda por la cual deben pagar. Y dicha información debe ser consultada en el embajado consulado que se desea apostillar. Ya que varía en diferentes países. Por ejemplo, acá en Argentina, no tengo la información exacta, pero supuestamente me dijo un allegado que por apostillar a una parte de nacimiento, les costarán 60 dólares. Más sin embargo, esta información aún no la he podido corroborar. Bueno, estimados amigos, espero que esta sencilla explicación les sea útil de alguna manera. Les invito por favor a suscribirse al canal. Si el video te gustó, dale like, compártelo para que esta información llegue a más amigos venezolanos. Si quieres alguna información sobre un tema o trámite en específico, escríbeme igualmente. Escribe tus comentarios o recomendaciones. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video